Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los salpullidos. También se le puede decir salpullido. O bien, también se le puede llamar dermatitis. Bueno, pues, salpullido, salpullido o dermatitis, es una inflamación, o sea, es un abultamiento. O también es una irritación de la piel. Puede ser las dos cosas, inflamación e irritación de la piel. Este salpullido puede ser rojo, ¿verdad? Se ve la parte enrojecida, pero a veces se ve seca. Se ve escamosa. Da comezón. Así es, los salpullidos también pueden incluir abultamientos como las ampollas, las espinillas, los barros. También son salpullidos. ¿Verdad? Cuando vienen incluidos en ese enrojecimiento, en esa inflamación. Bueno, la mayoría de las personas hemos tenido uno o dos salpullidos en nuestra vida. A lo mejor no nos acordamos, pero cuando uno es bebé también hubo probabilidad de tener salpullido por el pañal. ¿Verdad? Ya no nos acordamos. Algunos arpullidos, especialmente cuando vienen combinados con fiebre, bueno, pueden ser señal de algo más serio. ¿Verdad que? Está más al pendiente. Las erupciones, también llamadas urticarias, pueden ser igualmente graves porque pueden ser señal quizá de una reacción alérgica. La urticaria, pues, la reconocemos fácilmente porque son hinchazones rojizas. A veces no son rojizas, ¿eh? A veces son pálidas. Van a aparecer en el cuerpo de una persona cuando se libera la histamina, ¿no? La sustancia en nuestro organismo que, pues, tiene un papel muy especial para reaccionar ante los alérgenos. Aquello que nos causa o nos produce alergia puede ser cualquier cosa, ¿no? No nos da alergia de las mismas cosas. A cada uno de nosotros varía. Para uno puede ser comida, algún fármaco, alguna picadura de algún insecto, o bien incluso el virus, cualquier virus puede producir erupciones. Entonces, sí, para considerar en nuestra formulación todas estas situaciones, para ir elaborando nuestra fórmula en base a acciones terapéuticas que contrarresten incluso alguna infección. Hay algunos tipos comunes de zarpullidos, vamos a mencionar algunos, con diferentes nombres, claro. Eczema. También se le llama dermatitis atópica. Es más común en los niños. El eczema puede ser seco, agrietado, con áreas abultadas alrededor de los codos y de las rodillas. Hay casos serios, ¿no? Puede ser rojo, escamoso y con hinchazón de la piel, pero ya en todo el cuerpo. Otro tipo de zarpullido es la dermatitis de contacto. Es cuando se pone en contacto la piel con algo que irrita. Puede ser un químico, un jabón, un detergente. La piel se puede poner roja, hinchada y con escozor. Inclusive una quemadura de sol puede ser una dermatitis irritante porque igual se ve roja y puede picar mientras se sana. Hay dermatitis alérgica de contacto, también es un zarpullido o zarpullido. Es causado por el contacto pero con un alérgeno. Ya saben, el alérgeno es algo a lo que uno es alérgico. Puede ser una tintura para el cabello. Lo más común es el níquel. Un metal que se encuentra en algunas joyas o accesorios, ornatos, que se colocan las mujeres para lucir atractivas o para andar a la moda, lo que sea, ¿no? El níquel es el que más se utiliza, es un metal. Para anillos, para aretes, para dijes, todo eso se utiliza. El níquel tiene buen brillo. Pero hay gente que es alérgica. Por ejemplo, hay gente que, si el níquel toca la piel, o sea, el accesorio, por ejemplo, alrededor del dedo, cuando se utiliza un anillo con este material, pues si da dermatitis, inflamación de la piel, enrojecimiento, comezón y demás. Por eso la gente dice, pues no, si no es de un metal fino, no me lo puedo poner porque se me inflama, me salen granos, se me irrita. Y sí es verdad, sí es verdad. A veces pensamos que la persona es chocante, pero no es. Es alergia realmente al metal este que les digo, el níquel. Si no, no lo dice el fabricante. No lo dice la piel, ¿no? Cuando alguna persona muestra alergia al metal, o luego se enrojece, se ennegrece el dedo, pues se ve que no le asienta ese tipo de materiales. Bueno, hay algunos zarpullidos que se forman luego, luego, ¿no? Claro, hay otros que tardan varios días para manifestarse. Cuando un zarpullido aparece, generalmente lo sabe uno porque comienza a causar molestias. Es bueno no rascarse, porque si se hace el zarpullido puede tomar más tiempo para sanar y con más facilidad puede desarrollar una infección o una cicatriz por la lesión que se causa a la hora de estarse rascando uno con las uñas, pues sin haberse desinfectado, ¿no? Que desinfectarse cuando uno se, tan solo se esté haciendo una curación. Bueno, hay que prevenir algo, ¿no? Bueno, sobre todo, estar al pendiente, ¿no? De que es lo que nos está causando una alergia, ¿no? Este tipo de reacción en donde la piel se ve bastante afectada. Hay gente que casi no sale al campo. Entonces cuando sale, pues a veces hay algunas vegetaciones como, no sé, la ortiga, la hiedra, que tiene unos tormentos que causan irritación al contacto con nuestra piel y por lo tanto a veces no conocemos las plantas. Que ya las conoce, pues, les da vuelta, ¿no? Pero hay incluso plantas mal llamadas mala mujer que al contacto con nuestra piel, con nuestros brazos no nos llenamos de ronchas. Entonces lo bueno es que cuando vayamos al campo a manera de prevención se utilice pantalones, ¿no? Largos, no cortos. Mangas largas. Muchas personas van al campo y, pues, como si fueran a la playa, ¿no? Pero no. Si no están acostumbrados o no conocen la vegetación que puede provocarles este picor, mejor mangas largas, ¿no? Pantalones así que llegan hasta el tobillo, ¿no? Bien abrigaditos. Bueno. Aparte el sol, ¿no? También los insectos. Pues hay insectos, ¿no? Que estamos invadiendo su hábitat. Incluso nos persiguen, ¿no? Como que saben que, bueno, la gente no está acostumbrada a andar por esos lugares. Y sí, se encariñan con ella, ¿no? La siguen a todas partes. Hay que ponerse algún repelente naturista para cuando uno sale. Hay repelentes, ¿eh? Si no, no acaba uno. Bueno, sale la persona muy enronchada. Y le puede durar días. Hay que utilizar entonces algún repelente naturista, les digo. Para la dermatitis alérgica o la dermatitis irritante de contacto, pues nada, se trata de evitar la sustancia que nos provoca esa reacción. Si se tiene alergia al níquel, pues no utilizar ese tipo de material. Generalmente viene en la joyería de fantasía que le llaman. Es bonita, pero para algunas personas, pues les irrita bastante. Incluso hay personas que con un baño de burbujas se irrita la piel. Bueno, habrá que evitarla. El cuerpo no se acostumbra, ¿eh? Porque es una reacción de defensa, de advertencia, de aviso. Entonces, está bien que funcione. Porque de esta manera estamos conscientes de que nuestro sistema inmune está alerta, ¿no? Está listo para contraatacar. Hay que mantenerse lejos de jabones fuertes si es que nos afectan, si es que resecan la piel. Y luego hay que utilizar cremas humectantes, ¿no? De preferencia naturistas con plantas, porque es la mejor manera. Y bueno, pues hay que ver los síntomas, ¿no? Siempre es muy importante estar al pendiente de los síntomas. Vamos a mencionarlos. Por ejemplo, para la dermatitis por contacto, vemos que hay enrojecimiento, ¿no? Hay picazón. Hay dolor. Sí, duele. Esto es más común si se trata de un sarpullido irritante. La piel se pone seca, se pone agrietada. Hay dolor intenso. Hay más dermatitis por otras causas, ¿no? Y entonces, de acuerdo a lo que nos esté afectando, pues el dolor puede ser muy intenso. Pueden salir ampollas. Especialmente si nos afecta la dermatitis. La piel de alrededor de los ojos, de la boca, de los genitales. Puede aparecer un líquido amarillo o verde. Hay acaldoramiento o rayas rojas en el lugar de la erupción. Estos ya son signos de infección. Habrá que agregar algún antiséptico. Puede haber fiebre. Cuando hay fiebre, es signo de una infección. Puede ser viral, puede ser bacteriana. Como por ejemplo, la escarlatina, el herpes o el sarampión. A veces aparece repentinamente. Se extiende muy rápido. Puede haber dificultad para respirar. Tener la cara hinchada. Bueno, es una reacción de histamina, ¿no? Por la picadura de abeja o por alguna planta. Bueno, las plantas sí generan unos tomentos. Unos como pelillos rígidos que cuando uno pasa, como es el caso de la ortiga. O de la hiedra, otras más. Ya uno las conoce en el campo, ¿no? Pues al contacto nada más. Ya aparece la alergia, ¿no? Al cuerpo. A esa sustancia que generalmente es ácido fórmico. Si es un piquete de hormiga. Otro tipo de animal. Puede durar. Entonces, mejor. Hay que prevenir. Para no estar ahí atendiendo. Una situación que a veces demora mucho en encontrarse la solución. Bueno, pues, todos hemos tenido ese tipo de presencia de granos, ¿no? Y tenemos que evitarlos porque, pues, sí hace la piel. Aquí en la formulación lo que tenemos que tomar en consideración son las acciones terapéuticas. Hay una acción terapéutica que se llama antipruriginosa, de prurito. Es la que se usa para que no quede la piel fea, un demulciente de la piel, para que no quede abultamiento, para que no quede después la huella, ¿no? La cicatriz. Hay que desinflamar. Plantas antiflogísticas, plantas antihistamínicas, para que se mantenga más controlada la histamina. Porque si no, sigue inflamando la piel o la parte de la piel o cuando es una alergia generalizada, pues, toda la persona se hincha completita. Bueno, plantas antisépticas para prevenir una infección o atenderla, si es que ya hay fiebre. Utilizar también plantas antitérmicas. Sí, esa es la manera en que vamos a solucionar. Bueno, pero, dirán, y las personas que su piel no la tienen, digamos, bonita, pues, se puede, también en esta formulación, colocar plantas que fortalezcan, que nutran la piel, que le den buen aspecto. Son las plantas demulcentes. Para que no tenga imperfecciones, decimos. Para que la piel se vea tersa, suave. Nutrida para que no esté delgada, holgada y, por lo tanto, arrugada. Sí, hay que utilizar las plantas apropiadas para que, aparte de que vamos a atender el problema de sarpullido, ya le vamos a atender que toda en general luzca bien, ¿no? Pues, de todos modos, es un órgano que requiere nutrirse, que requiere fortalecerse, que requiere atención. Es el órgano más grande del cuerpo. Habrá que tomarlo en consideración para, pues, darle siempre buena vida, como se dice, ¿no? Bien, vamos a recortar y regresamos. Bien, vamos a utilizar plantas que tengan la mayoría de las acciones terapéuticas que vamos a requerir para atender un problema de la piel, ¿no? A veces, por ejemplo, se trata, ¿sí? Se refleja en la piel, pero no es propiamente en la piel el problema cuando hay neuropatía diabética. Pero, bueno, la persona, pues, siente esa molestia, ¿no? Esa irritación, como toques eléctricos, siente que se quema, ¿no? Cuando tiene neuropatía diabética en alguna parte de su cuerpo, bueno, se puede utilizar esta planta. Porque, sí, hay inflamación muchas de las veces y hay que utilizar una planta que, aparte, pues, iba para la diabetes, ¿no? Entonces, esta planta es excelente porque, aparte de atender la neuropatía diabética, desde luego que es hipoglucemiante. Se utiliza para las infecciones. Estamos platicando de que puede infectarse el zarpullido. O ya hay infección y por eso aparece, a saber. Lo que tenemos que hacer, entonces, es utilizar una planta que tenga ese poder, que sea antiséptica, para que pueda eliminar la infección, el germen. Puede desactivar, puede hacer virus, bacteria o quizá hongo levadura. No importa. Esta planta tiene un amplio espectro y puede acabar con cualquier germen. Es muy efectiva. Incluso las personas que tienen infecciones vaginales utilizan esta planta para realizar los lavados vaginales y combatir esta infección que, a veces, se muestra bastante reacia a desaparecer. Hay reinfección, hay residivas. Y utilizando esta planta se ha visto que definitivamente se soluciona de una buena vez. Ya no retorna una infección cuando se utiliza esta planta. Capitaneja anaranjada. Sí, hay capitaneja amarilla. Se parecen mucho a sus propiedades, pero el día de hoy vamos a platicar exactamente de lo que es una capitaneja anaranjada. Anaranjada se llama así porque su estructura, en lo que se refiere a la flor, es diferente, es anaranjada. Y la otra, pues, es claramente, se dice, ¿no? Amarilla. Bueno, para esta capitaneja anaranjada que estamos hoy mencionando, se utiliza para lavados vaginales cuando se sospecha de infecciones. Además, hay una ventaja adicional, ¿no? Bueno, se utiliza para limpiar la matriz. Sí, cuando la persona, después de haber tenido un parto, un aborto, o quizá se utiliza, muchas personas lo hacen. Después de menstruar, para dejar limpia la matriz, limpia el área genital, para que no haya infecciones, que hay residuos. Pues sabemos que eso le encanta a los gérmenes y entonces puede haber una infección por haber residuos. No, la limpia bastante bien. Se utiliza para eso la capitaneja anaranjada. Se percibe, ¿no? Cuando la matriz requiere cierta ayuda, ¿no? De limpieza. Cuando hay residuos, pues, desde luego, hay signos, ¿no? Como el mal olor, el agritamiento, la comezón, todo eso. Entonces, se utiliza para lavados vaginales y se da muy buen resultado. Se puede utilizar cuando tenemos el prurito del área genital, pues, con mucho éxito, la verdad. Se utiliza más agresiva y, sobre todo, da muy buen resultado. Incluso cuando hay infección renal, que a veces viene una con otra, que la persona tiene infección también en el área renal, pues, decimos, se trepó al área renal la infección que tenía. Y, bueno, pues, hay que atenderla también. Entonces, utilizamos la planta. En este caso, se toma y combate bastante bien cualquier infección que haya tenido la persona y que, pues, muestra que hay remisión, pero después hay residivas. O sea, se quita y regresa. Pues, entonces, de una vez hay que acabar con el círculo. Hay que utilizar esta planta. Capitaneja anaranjada. Es buena para eliminar el dolor. Incluso se utiliza para úlceras en la boca. Se hacen gargarismos con la planta cuando hay problemas con las encías que están muy inflamadas o infectadas. Bueno, hay infección en la boca. Hay infección. A veces se visualiza, ¿no? En el paladar o la parte del fondo del paladar, que es la garganta. Se visualizan algunas úlceras, ¿no? Que a veces son blanquecinas o a veces tienen alrededor. Enrojecimiento. A veces están rojas. A veces están amarillas. Bueno, es que según, ¿no? Qué tipo de infección sepa, no importa. Esta planta la elimina bastante bien. Haciendo gargarismos, lo que llamamos buches, ¿no? Con la misma planta, haciendo un cocimiento y luego haciendo los gargarismos. Después de hacer los gargarismos hay que tomarla. Si aunque se utilice por fuera, yo siempre recomiendo que esta planta, además, se utilice al interior. El interior. Tomada. Seguro ya hay en los riñones que utilizar esta planta. Y si hay infección vaginal, por lo tanto, también habrá que tomarlo aunque la infección sea vaginal. Porque aparte, pues, exudamos las propiedades de la planta cuando los... A través de los poros de la piel, ¿verdad? Así, cuando sudamos o cuando transpiramos el exceso de calor. Bueno, a través de los poros de la piel estamos atendiendo exactamente la misma, ¿no? La piel, con los beneficios que tienen las acciones terapéuticas de la planta que estamos nosotros tomando para favorecer que acabemos con la infección, con la irritación, con el pururito. En este caso con el salpullido, que es lo que nos da comezón. Pero bueno, no es bueno rascarse porque, pues, te pueden infectar. Ya ven que en los gérmenes, pues, están siempre en nuestra piel. Están aprovechando o están al acecho para aprovechar, pues, penetrar a nuestro cuerpo a través de una lesión que nos provoquemos con las uñas de tanto rascarnos. Entonces, mejor no rascarse y mejor utilizar, por ejemplo, si da mucha comezón, utilizar el aceite de sidra, el aceite de germen de trigo para humectar. Sí, eso da muy buen resultado. De vitamina E también se puede utilizar el aceite para que no nos dé tanta comezón, porque lo que nos da comezón es la resequedad que está provocando el salpullido. Vamos a utilizar, entonces, los recursos naturales para atendernos, pues, propiamente, como debe de ser, porque después aparece la cicatriz, la infección, ya se complicó. Bueno, vamos a escuchar. A ver, o Félix tiene comentarios interesantes acerca de la utilidad que presenta para nosotros esta planta, pues, de veras, extraordinaria. Bien, Vero, adelante, te escuchamos. Bienvenida. Hola, Rodrigo, gracias por la invitación. Bueno, pues, esta planta capitaneja anaranjada, pues, podemos utilizarlo también para todos esos trastornos hormonales. Vamos a ver que cada vez hay más mujeres que tienen estos desórdenes hormonales, estos niveles altos de estrógenos y prolactina, los cuales, pues, pueden causar dolor de cabeza, retraso en la menstruación, quistes en los ovarios, esta hinchazón en las mamas. Y que, bueno, pues, esto también conlleva que se tengan ciclos más largos y también, pues, esta disminución de la fertilidad. Bueno, pues, controlar este desequilibrio hormonal, pues, no es una tarea fácil, ya que hay muchos factores que pueden causarla. Pero se puede tratar con esta planta que es capitaneja anaranjada, ya que tenemos que utilizar plantas que regulen la menstruación, que ayuden también a que, pues, la mujer esté, pues, más relajada, que no esté estresada, que pueda dormir mejor, que estos niveles de cortisol, que, bueno, pues, es una hormona que afecta también al organismo y entre ellas, bueno, la afectación de la menstruación, pues, se vaya regulando, vaya disminuyendo. Y esto mismo, pues, ayuda a que, pues, se tenga un ciclo menstrual normal, que no se tengan estos coágulos, el dolor, como se da en el síndrome premenstrual, que apenas van a ser 15 días antes de que se venga la menstruación, bueno, pues, empieza a haber todo este tipo de síntomas y de trastornos. Entonces, tenemos que evitarlo. No es normal, bueno, pues, ya tiene la menstruación en una mujer, pero no es normal que se tenga, pues, este dolor, que se tenga inflamación, que se tenga coágulos, que por esta misma razón, pues, no estén bien con su persona, ya que al mismo tiempo, pues, se tiene este olor muy fétido en la menstruación. Hay veces que, bueno, pues, empieza la menstruación con esta sangre que es muy viscosa, que es color, este, chocolatoso, que sí, podremos decirlo. Bueno, pues, esto también, pues, afecta bastante a la mujer, ¿verdad?, en cuanto a su fertilidad. Entonces, es muy importante hacer el uso de plantas que tengan esta función, que sean reguladores de la menstruación, que ayuden también a mejorar el sistema nervioso, que puedan ir disminuyendo sus niveles de estrés, de ansiedad. Y, bueno, pues, por lo mismo que hay muchos factores, tanto en la alimentación, por ejemplo, que cada vez hay más comida chatarra y que esto, pues, pueda afectar bastante en la persona, tanto en la mujer que sea delgada o que tenga este sobrepeso. Esto, bueno, pues, puede afectar bastante en cuanto a esta menstruación. Entonces, es importante que se tenga, pues, una, pues, muchos hábitos alimenticios, que se tenga en buena cantidad, ¿verdad?, los alimentos que sean, pues, más naturales en la alimentación, que se tenga este ejercicio físico. También, pues, algunas terapias de relajación, que esto, bueno, pues, va a ayudar bastante a las mujeres que tienen este descontrol hormonal. Y, bueno, pues, utilizando esta planta que es capitaneja anaranjada. ¿Para qué otras cuestiones podemos utilizarlo? Bueno, por ejemplo, en las personas que tienen dolor, ya cuando se tiene artritis, artrosis, cuando se tiene también estas inflamaciones y que, bueno, pues, cuando se tiene gota, que hay veces que ni los medicamentos quitan este tipo de dolencias. Bueno, pues, vamos a ayudar con esta planta, ya que, aparte de quitar la inflamación, de quitar el dolor, va a ayudar también a que el organismo, pues, pueda tener una buena depuración. En la mayoría de enfermedades, cuando tenemos ya esta depuración en nuestro organismo, cuando llevamos un tratamiento con este uso, pues, va a ayudar bastante, ¿verdad?, va a mejorar la piel, va a ayudar a mejorar también en muchas enfermedades, tales como la gota, la artritis, que, bueno, pues, afecta también bastante al organismo. Hay personas que, bueno, pues, siempre tienen mal olor, ¿verdad?, es normal estar sudando a lo mejor cuando hace calor, cuando, bueno, pues, corremos, por ejemplo, cuando caminamos muy deprisa, pues, es normal tener este sudor, pero no es normal el tener, pues, este mal olor que, bueno, pues, de verdad que hay veces que vulgarmente decimos, bueno, la persona hasta pica, ¿verdad?, el olor que se tiene ya, el olor corporal. Entonces, aquí ya nos está avisando que es momento de que el organismo debe de estarse limpiando, de llevar a cabo un tratamiento que tenga esta acción, ¿verdad?, de limpieza de nuestro organismo. Así como también nos lavamos los dientes, nos bañamos, que, bueno, externamente, pues, nos limpiamos, ¿verdad?, nos bañamos, pues, también tenemos que hacer el uso de plantas que nos ayuden a tener una depuración por vía interna para que al momento de estar sudando, bueno, no tengamos este olor que es, este, muy fétido, que, bueno, las personas luego no, este, pues, ni se acercan, ¿verdad?, pues, olor que luego se tiene. Entonces, es importante hacer el uso de plantas como es la capitaneja anaranjada para que tengamos, bueno, pues, este, esta depuración en nuestro organismo. También las personas que siempre tienen ese mal olor en los pies, que es lo que le llamamos también el pie de atleta, de verdad, haga pediluvios, le va a ayudar bastante para que no tenga que estar sudando constantemente. Y, bueno, pues, una buena terapia que se puede hacer es agregándole también una cucharada sopera de piedra alumbre. Se diluye muy bien de este polvo junto con este té que es de la capitaneja anaranjada. Se mete los pies en ese té, que es lo que le llamamos pediluvios. Bueno, ahí lo puede dejar unos 10, 15 minutos. Y, de verdad, que esto le va a ayudar bastante para mantener siempre limpias las uñas, aparte de quitar el mal olor, de que ya no tenga que estar sudando siempre los pies. Esto también nos va a ayudar bastante porque no tenemos este hábito de cuidar también nuestros pies, de ayudar a que nuestros pies, pues, se puedan relajar. Estamos caminando todo el día, todo el día estamos a lo mejor también sentados, pero nunca atendemos los pies. Entonces, es importante que también le demos una terapia, que no solamente porque a lo mejor tenga un mal olor, pues, podamos hacer pediluvios, sino también para que ayuden a relajarse. Y, de verdad, si usted hace este hábito, le va a ayudar bastante hasta para que se pueda relajar, para que pueda dormir bien, para que tenga este sueño reparador, que es lo que debemos de hacer todos, ¿verdad? Que descansemos para que no tengamos, pues, muchas de las enfermedades y también, pues, el estrés que se conlleva día a día. Y, bueno, pues, esto nos va a ayudar bastante que utilicemos esta planta, tanto para la depuración de vía interna, también como de vía externa, que es la capitaneja anaranjada, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando, entonces, acerca de cómo utilizar las plantas de manera apropiada, de manera correcta. Y, bueno, pues, estamos mirando de que realmente las plantas, aunque el problema sea externo, aparentemente es externo, decimos, tengo un problema en la piel, ¿no?, latiendo por fuera, ¿no? Definitivamente tiene que atenderse también al interior, porque, pues, a veces estamos muy intoxicados y aparece ese tipo de presencia de imperfecciones en la piel con inflamación, irritación y picor. Entonces, pues, es una manera en que el cuerpo, pues, nos está avisando de que estamos necesitando una depuración, una limpieza interna. Y entonces hay plantas para eso, desde luego. La capitaneja destaca bastante por ser un depurador sanguíneo, un depurador orgánico, o sea, limpia los órganos, limpia la sangre, limpia la piel, porque también se utiliza externamente, pero su uso básico en herbolaria es depurando. Y para depurar, si tiene que ser al interior, tenemos que sacar materiales que están causando molestia, incomodidad, a tal grado de que el cuerpo está avisando de que hay que sacarlo, porque ya no va a almacenar más, digamos, inmundicias al interior, más basura, ya no le cabe. Y es cuando aparece el enronchamiento de la persona, ¿no?, el prurito. Pero bueno, esta planta nos resuelve bastante bien y hay que utilizarla, porque además es muy nutritiva, ¿eh? personas que se sienten débiles, que se sienten agotadas, con falta de energía, pues les va muy bien utilizar esta planta, porque sí, gastamos mucha energía cuando tenemos ahí algo que nos está causando inflamación e irritación, o sea, material tóxico, ¿no? Metales pesados, puede ser, y es buenísimo este material vegetal que estamos mencionando en la formulación que vamos a hacer, pues para sacar metales pesados, la capitaneja destaca bastante. Bien, le recuerdo que si usted necesita alguna fórmula, con gusto la elaboramos, ahora para enviarla, nos ayuda bastante que nos proporcione cuando nos llame, o un correo electrónico, así, inmediatamente después de elaborarla, pues se la mandamos para que usted pueda iniciar el tratamiento de forma inmediata. Nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa, en el que llamamos nosotros fórmula del día, ¿verdad? La vamos elaborando en cada programa, elaboramos una fórmula. Bueno, esa la colocamos en la página de nosotros para que usted ahí pueda ir a buscar, si la ocupa después, o otras fórmulas que ya están ahí, que fácilmente usted con el buscado las ubica, las puede adquirir en la tienda en línea. La página para que la visite entonces, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que también nos podemos comunicar por Twitter, arroba la voz que un bajo del ángel, o también por Facebook, el Ángel de tu Salud México. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda de Ixtapalapa, en calle Enrique Corona, número 14, casi esquina con la avenida Amite, Ixtapalapa, a pocos pasos de la estación del metro, bueno, a pocos pasos y a espaldas de la estación del metro de la estación Ixtapalapa. Teléfono para informes, 55-56-32-9258. 55-56-32-9258. La atención es de lunes a sábado. Línea de ayuda hermolaria, esto es, si usted no tiene oportunidad de salir a la calle, no se preocupe, le mandamos su fórmula. Usted puede solicitarla directamente vía telefónica. El teléfono para que le den asistencia en este sentido, de que le den su fórmula herbal, es el siguiente, 55-57-64-5950. 55-57-64-5950. El horario es de nueve de la mañana a seis de la tarde, de lunes a sábado. Tienda en Texcoco. Hecho es en el Estado de México. Ubicada en Nicolás Bravo, 214, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, y a una cuadra de la Catedral, en Texcoco Estado de México, frente a Coppel. Teléfono 59-56-88-67-76. 59-56-88-67-76. En 5 de febrero, de reciente apertura, tienda en el Centro Histórico, en la calle 5 de febrero, número 48, casi esquina, Colmesones, a una cuadra de la Farmacia París. El teléfono 55-54-44-16-60. 55-54-44-16-60. Tienda en Circunvalación, Ciudad de México, por la Merced. Avenida Anillo de Circunvalación, número 420, local 4, entre General Anaya y Zavala. Le recuerdo Anillo de Circunvalación, número 420, local 4, entre General Anaya y Zavala, y a una cuadra de Mercado de los Dulces. Teléfono 55-54-91-16-81. 55-54-91-16-81. En Huipurco, tienda autorizada, calzada de Tlape, número 4.450, local D, Colonia San Lorenzo, Huipurco, en frente de un VIPS, a cuadra y media de la estación de Trenigero, estación Huipurco, y las tensiones de lunes a sábado. Anote el teléfono. 55-55-73-74-90. 55-55-73-74-90. Bien, vamos a elaborar la fórmula, ya dimos las direcciones, ahora vamos a elaborar la fórmula, en donde vamos a incluir nuestra planta del día. La capitaneja anaranjada, bueno, es para, principalmente el tema de hoy, salpullido o dermatitis, que es una inflamación, o sea, un abultamiento o irritación de la piel, pues rojo, seco, escamoso, con comezoniento, con comezón. Incluye abultamientos, espinillas o barros, a veces hay fiebre, dolor, esto es más común, se trata de un salpullido irritante, la piel se muestra seca o grietada, aparecen ampollas, en algunos casos, claro, especialmente si se afecta la piel de alrededor de los ojos, la boca o los genitales, puede haber presencia de un líquido amarillo verde, acadoramiento o rayas rojas, en el lugar de la erupción, estos son signos de infección, habrá que atenderlo como tal. Bueno, la fórmula aquí incluye todo, no tienen que mortificarse por nada, para todo esto va a funcionar eficientemente nuestra formulación que vamos a elaborar. Vamos anotando, utilizamos capitaneja anaranjada, gualichi, rosa de castilla, calamondín, verbena, hierba del negro, nuevamente capitaneja anaranjada, gualichi, rosa de castilla, calamondín, verbena, hierba del negro, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, hay que tomarlo como uva de uso, bueno, se pueden poner compresas, se pueden hacer según, ¿verdad? donde esté, lavados vaginales también, gargarismo, si es en la boca, pero aparte se toma, aparte de que se utiliza externamente, se separa y una porción para tomarse como agua de uso, cápsulas, anotamos clorofila natural, angélica mexicana, licopodio natural, cayena, nuevamente, clorofila natural, angélica mexicana, licopodio natural, cayena, estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, ahora el suplemento, adicional, que es para coayuvar con la fórmula, o bien, se puede tomar sola, ¿no? para fortalecer sistema inmune, en este caso también, vamos a fortalecer sistema conectivo, la piel, vamos a fortalecer también para que salga, con mejor presencia, el cabello, las uñas, la piel, van de la mano, ¿no? se mejora bastante utilizando, el elixir, con chilajita, el elixir, con chilajita, la clave es 4012, se toman un vasito dosificador al levantarse, y otro vasito dosificador, antes de acostarse, un vasito dosificador al levantarse, y otro antes de acostarse, pues diariamente, y con esto ya tenemos la fórmula completa, vamos al cuarto, regresamos, bien, continuamos, vamos a dar asesoría volaria, a las personas que nos están llamando, vía telefónica, iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? con la señora María Elena, doctor, buenos días, bien, buenos días, a tus órdenes, adelante, te escucho, sí, sí, doctor, quiero, deseo una fórmula que, si es usted tan amable de dármela, es para mi hermana, se llama Ángel, y tiene 42 años, ¿qué edad tiene? tiene 42 años de edad, sí, mide 1.75, y pesa 78 kilos, sí, ¿qué le sucede? sí, tiene un problema de tendones, le duelen muchísimo, desde la ingle, las piernas, el pie, las pantorrillas, constantemente tiene, desgarres de tendones, y lo limitan, para ir a trabajar, lo incapacita, el dolor, este, sí, pues, básicamente es eso, doctor, le duelen muchísimo, sobre todo, cuando corre, si es que puede correr, y luego, luego se le hacen los desgarres, constantemente tiene desgarres, sí, sí, doctor, ¿qué otra cosa tiene nada más eso? nada más eso, doctor, le duele mucho la ingle, las piernas, la pantorrilla, y los pies, sí, le hago su fórmula, no la mortifiques, gracias, para que, pues, tenga más resistencia, en huesos, tendones, y ligamentos, todo junto, de una vez, bueno, entonces, utilizamos lo siguiente, vamos anotando, utilizamos bambú chino, utilizamos carape, crameria, lican lechuga, lengua de ciervo, suelda con suelda, suelda con suelda, bien, mencionamos la fórmula, bambú chino, carape, crameria, lican lechuga, lengua de ciervo, suelda con suelda, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, bueno, ahora vamos a buscar suplementos, utilizamos aceite de pescado, cisteína con corral japonés, cisteína con corral japonés, alfa-linoleico con vitamina A, trébola amarillo, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, medio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor Rodrigo, gracias por decir mi llamada, mire, ¿con quién hablo? Habla con la señora Guadalupe García, bueno, te escucho, adelante, sí, mire, necesito que me dé una fórmula, para un familiar, para la señora Rosa Reséndiz, ¿sí, qué edad tiene? Tiene 64 años, ¿cuánto pesa? Pesa 80 kilos, y mide unos 50, ¿sí, qué le sucede? Mire, ella ya es diabética, ya tiene 28 años con su diabetes, ¿sí? Ya tiene vista borrota, ella ya no, ya no toma ningún medicamento, ya se inyecta la insulina, ¿sí? Padece también de tiroides, está tomando el levoteroxina para el, para su tiroides, sí, se acaba de hacer unos estudios, doctor, aquí la preocupación también es de que sus riñones ya no le están funcionando bien, sí, le dicen que, que tiene unos quites, se hizo un ultrasonido y tiene unos quites benignos en los riñones, sí, de igual manera le duelen, también tiene, sí, tiene los dedos de las manos, se sacó unas placas hace unos días también, ella ya tiene deformes los dedos de las manos, todos los dedos los tiene deformes, tortidos, con unas pequeñas bolas donde doblamos los dedos, de igual manera dicen que tiene quites en los dedos, que por el cual no le impide doblarlo, ya obstruyó la parte, la ranulita que nosotros tenemos en Taragocito para doblar, eso ya lo tiene obstruido por los quites, sí, de igual manera los pies se le hinchan de las rodillas para abajo, ya no puede caminar, doctor, no, no sé si sea por la hinchazón o por el desgaste de cartílago, ella camina con bastón, pero, sí, ya no es suficiente, ya no se, se puede detener, no puede subir escalones, a veces al dar un paso, siente que los huesos, dice que siente como si sus huesos rozaran, entiendo, y ya no puede caminar, se ha caído por el mismo motivo, bueno, que sea la fórmula entonces, ella tiene que estar tapada de las rodillas para abajo, porque aunque haga mucha calor, doctor, no, no, no se le calienta, bueno, hagamos la fórmula entonces, utilizamos lo siguiente, matarique común, acitón de chilillo, estrellita, abedur blanco, barbasco, bechú, bueno, eso es suficiente, a ver, matarique común, acitón de chilillo, estrellita, abedur blanco, barbasco, bechú, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, vamos a tomarlo, pues si, tiene que ser como agua de uso, bueno, ahora suplementos, utilizamos lo siguiente, lecitina de soya, esa sería una, otra, linaza con omega 3, y vitamina C, también, utilizamos también, isoflavonas de soya, frángula con treonina, por lo siguiente, lecitina de soya, linaza omega 3, y vitamina C, isoflavonas de soya, frángula con treonina, bueno, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, pues platicamos, de la capitaneja, que es excelente, para sobre todo, cuando la persona, tiene muchas infecciones renales, cuando tiene piedras en los riñones, también, las arroja, arenillas, también, las arroja, desinflama pronto, cuando hay mal de orina, o sea, cuando hay ardor, quemazón al orinar, orina a gotas, decimos, a retacitos, y pues, tiene que regresar, porque no, encuentra plenitud, utiliza esta planta, y verá que, todo le cambia, es excelente, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, Vero Félix, muchas gracias por tu participación, gracias a ti Rodrigo, que estén bien todos, bien, me despido con una frase, de Immanuel Kant, la paciencia, es la fortaleza, del débil, y la impaciencia, la debilidad, del fuerte, hasta luego, y estén muy bien, este fue su programa, El Ángel de tu Salud, El Ángel de tu Salud, El Ángel de tu Salud, Escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, el ángel de tu Salud, el ángel de tu Salud, el ángel de tu Salud, Gracias.